A continuación, esta historia me suena. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Televisa presenta. Algo me dice que la música nos trajo aquí. Hoy me persigue una canción que solo habla de ti, de ti, de ti. Nunca había sentido lo que siento hoy. No prefiero otro lugar que donde estoy. Si esta historia me suena en el corazón. Y te busqué. Tanto que me perdí. Y hasta que hoy me encontré. Y ya ves que toca ahí en su lugar. Mi corazón no deja de cantar. Mi corazón no deja de cantar. Si esta historia me suena. Y se la Tongue no deja. Y se la Tongue no deja. Mi corazón no deja. Y te busqué. Tanto que me perdí. Y hasta que hoy me encontré. Por fin fue que el universo dijo sí Mientras cantaba para ti Para mí